¿Quieres ayudar como Tony Denkash? Pues echa un vistazo a la descripción de este vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía. Lo que no me mola tanto es por qué hay tantas animaciones. Ah, vale. Se salen del río aquí también en el Gineasel. Eso es lo que decía. No sé por qué hay tantas animaciones de DDT donde pegan la voltereta. Cuando eso prácticamente nunca pasa. Lo típico es que peguen de cabeza y que se den la vuelta, caigan de lado. ¿Ok? Estoy aquí de nuevo, Randy. No te vas a librar de mí tan fácilmente. Ven aquí. Ahí está, hombre. Uy, se va afuera. Ok, ok, ok. Vamos a por Edge. No, por The Undertaker. Ok. Ven aquí. Vamos ahí, hombre. Nuestro turno. Nuestro turno. Va a ser difícil este combate seguramente. Si se den la S1 con 4, no sé yo. Vamos. Venga. No. Vamos ahí con el Siguri. No, 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 no. Ok, inmersión fuerte. Madre mía, por favor. Vale, seguimos con Randy, venga. Aprovechamos que está en negativo. Vamos ahí. Ven aquí. ¿Ese es un Falcon Arrow o es un Body Slam de toda la vida? Eso que acabo de hacer. Es que siempre tengo la duda. Venga. Codazo. Otro, otro, otro. Me da tiempo. Ahí está. Bueno, ya está en rojo. Tiene el combat, pero no le va a dar tiempo a hacerlo. Vamos ahí. Vamos ahí con el bulletazo. Madre mía, por favor. Venga, la esquina. Estoy... No me ha tocado prácticamente, ¿eh? Uh, inmersión antes lo digo. Madre mía. Vale. Invierte, invierte, invierte. No. Se viene a rodillazo, ¿no? Parece que sí. Madre mía. Pasará como siempre, que siempre empiezo bien y luego empiezo a perder vida. O en este combate no será así. Vale, espérate, espérate. Backbreaker. Madre mía. Tiene el combat, ¿eh? Tiene el combat. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Ven aquí. Close nine. Por si acaso, yo me voy para allá. Bueno, de todas maneras. Suelta. Suelta. Le estoy dando, ¿eh? Y no lo suelto. Ven aquí, Taker. Invierte, TNT. No. Madre mía, invierte el suplex, mejor dicho. Ignora, ¿eh? Ahora, 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 ahora. Venga. Para. ¡No! Me huyó fuera. Fue nada. Mientras se va a pegar ahora con The Undertaker. Ah, no. Ya estoy de pie. Mira. Ven aquí. Ven aquí. Ok. Mira, 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 mira. No quería hacer eso. Ah, que no se puede hacer ataque. Simplemente me arrastra y ya está. Ok. No. No. Me meto en el ring. Mira, aquí tenemos el... No, tenemos el personal todavía. Una vez que tenga el finisher... Cuidado, 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 cuidado. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ok. Y vamos así con el codazo. ¿Le da a los tres, puede ser? Creo que sí, ¿eh? Vale. Venga, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ok. Ok. Ah, bueno, claro, no tiene el personal aquí. Anda, yo también. Las cuerdas. Spine Buster. Muy fea la animación, pero bueno, da igual, no pasa nada. Se lo perdonamos. ¿Lo tendrá aquí o qué? El personal. No. ¿Y aquí? No sé si tenía... Si hacía ya el leg drop desde... Por esta fecha, quiero decir. Ok, pues nada. Vamos a hacer un ataque desde la tercera cuerda. Ya que estamos aquí. Vamos ahí. Vamos ahí con el leg drop. Ok. ¿Con qué esas tenemos, no, Randy? ¿Con qué esas tenemos, no? Ven aquí. No, no, no. Suelta, suelta, suelta. Ven aquí. Ven aquí. No, inversión fuerte. Voy a ir fuera, menos mal. Así no me pegan. Yo creo que tenemos el finisher ya, ¿eh? Y eso significa que vamos a romper la celda, ya que estamos en un genio nacelle. Y vamos a hacer algún ataque desde arriba. Aunque seguramente no servirá para nada. Con el tema de que cuando hagamos a lo mejor el finisher y caiga para abajo, habrá alguien en el ring y parará la cuenta. Así que... Venga, yo a descansar, yo a descansar. Edge. Ahí está. Muy buena. Casi le sacas el hombro al pararlo, pero bueno. Ok, ok, ok. Vamos para adentro. Ven aquí, Edge. Por aquí. Ahí está. Mira, 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 mira. Edge off. Vamos ahí, hombre. Pues mira, va a ser Edge el que va a romper la celda. No, 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 no. Cuidado, cuidado. Hostia, Randy, hombre, eso no vale. Uh, 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 uh. Me pegan entre todos. Y eso no mola. Y cago en todo. Vale, arriba, 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 arriba. Dejadme, dejadme. Eh, eh. 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 Me voy de aquí. Pegaos, pegaos entre vosotros. Va a ser que no. Ven aquí. Uy, vamos a empezar con el problema de que no puedo. Uy, un segundo, un segundo, un segundo. Me cago en todo. Madre mía, la paliza que me están dando ahora. Madre mía, la paliza que me están dando ahora. Ahora, bueno, me callo porque ahora Edge se ha puesto a sangrar. Eso es peor todavía. Vale, ven aquí. No. Orton. Ahí está. Uy, espérate que le va a hacer el finisher. No. Bien, me meto. Podemos parar la cuenta. ¿Vale? ¿Vale? Ahí está. Bien, 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 bien. Ok. Ha perdido el finisher, así que podemos respirar un poco tranquilos. Vamos para allá. O sea, que se tendría que, se tendría que colocar en la... Es difícil hacerlo, eh. No, no se puede. ¿Qué cojones? Madre mía. No se queda... No se queda bien apoyado ahí. No me mola eso nada, eh. Cuidado. Cuidado. Bien. Igualmente se había librado The Undertaker. No sé cómo se sale de la celda, lo digo en serio, eh. Hala, me voy yo fuera. No, 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 no. Bueno, The Undertaker. Con la animación ahí está horrible. Madre mía. Vale, me voy fuera. Eso significa que puedo perder el combate. A no ser que me levante ahora. Eso, pegaos, pegaos, pegaos. Madre mía, si es que no se pueden pegar. Edge. Ven a por mí. Ven a por mí, Edge. Madre mía. Y le va a contar el maldito, eh. Voy a intentar otra vez romper la celda, pero lo veo complicado, eh. Lo veo complicado. Vale. Arriba, 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 arriba. Vale. Vamos a por Edge. Tenemos dos finishers. Ahora. Ven aquí, Edge. Ok. La mejor forma de espabilar a alguien es pegando de un puñetazo. Ok. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. No. ¿Por qué lo tiras para allá? Si le da para la derecha. No, en serio, el tema de romper la celda es horrible, eh. Es horrible. Te voy a contarle, ¿no? Vale, bien. A ver. A ver, Edge. Déjame romper la celda contigo, por favor, eh. Ok. 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 No puedo. Lo siento mucho, pero no puedo. No puedo hacerlo. No. Igualmente tengo otro finishers, eh. Es que está haciendo el tombstone. Edge. Edge. Es que está haciendo el combate. Uh. Ven aquí, ven aquí, Taker. Se acabó el combate ya. Ya me he cabreado. No, 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 no. No. Déjame, déjame, déjame. Bien. Mira, 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 mira. Ahí está, hombre. Uy, no quería hacer la cuenta. Ok. Se va afuera. Edge. Para afuera tú también. Venga ahí. Vágole, no, que pensaba que era el día de arte que estaba recuperado ya. ¿De aquí? No, me invierte. Menos mal que no me voy fuera porque no hay nadie en el ring. ¿Dónde vas a contar? ¿Qué haces? Fuera. A la, estos para adentro. Y me han dierto en el negativo. Cuidado. Madre mía, qué suplex. Oh, se viene Spear. Se viene Spear. Madre mía, qué me lo ha hecho. No. ¿Por qué no me cuenta? What? Edge. Bien. Que no me ha contado, eh. Vamos. Va por mí ahora Diender Taker, ¿no? Ok. Venga, arriba, arriba. Sina. Vale. Ok. Ah, me va a contar, espérate. Bien. Vale, inversión. Lo he esquivado, creo. Vale. Ven aquí. Vamos con el FU. 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 Vale. Es la animación antigua, cómo mola. Ahí está, hombre. A contar. Venga, venga, venga. Este no tiene cuenta directa, eh. A contar. Uno. Dos. Y se libra. Es Diender Taker. ¿Dónde vas, hombre? ¿Dónde vas? Vamos al suelo. Vamos al suelo tú también. Tengo el comeback. Tengo el comeback. El comeback. Lo quieres tú, ¿no, Edge? Lo quieres tú, ¿no? Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Venga, 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 venga. Ok. Vamos. No, 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 no. Cuidado, cuidado. Me cago en todo. No, no, no. Me ha jodido el comeback. Pero bueno, tengo el personal al menos. Vale. Vale. Ahí está. Me cago en todo, Randy. Que la chula que yo mientras estábamos liados nosotros. Cómo odio eso, eh. Que tarden tanto en recuperarse de los ataques. Pero bueno, esa parte era normal. Cago en todo. Qué rabia. Mira, mira. Le están temblando las manos a todo y todo al Diender Taker. Cago en todo. Hostia, podría haber quedado mal guay el combate. Pero bueno, no ha podido ser. Este tipo de combate tiene los... Tiene esto. Es lo malo. Pero bueno, no pasa nada. Ha quedado guay igualmente, creo yo. No sabía que tenía esa animación John Cena del 2006. Esperaba que tuviese el típico F.U. Aunque fuese con la animación, pero el típico F.U. con cuenta. Pero parece que no. Está sudando a más no poder Randy Orton, eh. Que lo que no entiendo es por qué Randy Orton, por ejemplo, está sudando un montón y los demás no están sudando. No sé por qué pasa eso. Aquí está el Spier que... Que no he podido esquivar. Le he dado antes de tiempo. No sé, me he puesto nervioso con el Spier. Con los ataques en carrera me pongo nervioso. Y ahí está. ¡Randy Orton el campeón! De Los Pesos Pesados. Título antiguo. Ahí está. Por cierto, no sé si hay un Randy Orton antiguo. Ahora que lo pienso. Y supongo que no. Yo queí. Cuatro estrellas y media, que no está nada mal, ¿no? ¡Campeón! Los Pesos Pesados. Que ese título será como mucho de máximo... Máximo hasta el 2004 estuvo, o 2005. Ahora mismo no se habría decidido. Pero bueno. Espero que te haya gustado este combate, señor Oscar Rosado. Creo que era, puede ser. Creo que sí. No es que nunca me lo apunte en un papel ni nada. A los demás, si os ha gustado, pues ya sabéis. Un bonito like para que sepa que os ha gustado. Que por cierto, esta animación es personalizada para el luchador. Como mola, ¿eh? De hecho, parece más suya esta celebración que la propia entrada. Le pasa mucho eso a varios luchadores, ¿eh? Y nada. Comentad por aquí abajo el próximo combate para el próximo vídeo. Y suscribíos al canal de YouTube si todavía no lo estáis. ¡Suscribíos! ¡Es muy bonito! Mira cuántos combates más guays que estamos haciendo. Y aparte, los directos que hacemos también. Los modos universitarios. Por cierto, el martes... No. El jueves, creo que sería, empezamos otra vez de nuevo con Rock to Glory. Porque el domingo me acabo de acordar que es Nochebuena. Y... Y hombre, no me voy a poner a hacer directo a esa hora. Así que nada. Pues gracias por estar por aquí. Suscribíos si no lo estáis como... Como ya sabéis. Para ver estas cosas tan guays. Que por cierto, 111 puntos, ¿eh? Y eso que he perdido. Bueno, me callo ya. Me voy de aquí ya. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!